Matraca, 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 la 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 mat No plancha, no cocina, no habla con las vecinas No mira las novelas, no navega en internet No plancha, no, no, no cocina, no, no Rosita quiere matrácala, matrácale Matrácala, 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 matrácale Ella quiere todo el día Matrácala, 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 matrácala Ella quiere todo el día Al derecho y al revés Matrácala, matrácala, matrácala Ella quiere todo el día Matrácala, matrácala Matrácala, matrácala, matrácala Ella quiere todo el día Al derecho y al revés ¡Dragale! ¡Otra! 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 Negra, ay negrita mía Negra de mi vida, dame tu calor Sabes, eres mi locura, dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuando yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, ay negrita mía Negra de mi vida, dame tu calor Sabes, eres mi locura, dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra, no te imaginas cuando yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, no te imaginas cuando yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Amarte bajo una luna serena Entre tus brazos quiero amanecer Negra, no te imaginas cuando yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay, mi negrita no me hagas sufrir Negra, yo quiero recorrer tu piel morena Vamos a despedirnos Me preocupa esto de que te vendan y que realmente no seas vos No, la verdad que como te decía recién ¿No hay alguna manera de que la gente pueda corroborar? Y lamentablemente últimamente de 7, 8 años a esta parte Se está haciendo mucho por teléfono, todo por teléfono Que va, que viene, te vendo, te compro, todo por teléfono Entonces hay poca seriedad Llame ya, quiero un alcides ya Hay poca seriedad en serio Claro, no, pero la verdad que espero que la gente sepa De que vos no tenés nada que ver Yo creo que habría que hacer los correspondientes contratos Como se debe Con los correspondientes días Yo siempre trabajo con 60 días de anticipación Ahora estamos en noviembre Yo hasta el 30 de enero tengo todo Tomado con contrato y todo Pero siempre aparece algo, viste Bueno, lo importante es que la gente sepa que vos sos serio Y que si no fuiste, porque no, realmente no habías Y si no fuera serio, no tuviera conducta en mi trabajo En mi profesión, creo que no estaría sentado acá Por eso, bueno, gracias por venir, así de espero Gracias a vos Un beso a todos Tenemos más entrevistas, ya volvemos